Hola, ¿qué tal, fiferos? Yo soy Cerecero y esta semana llegó con muchísimo fútbol. Hola, ¿cómo están? Yo soy Loera. Una semana tranquilona, pero con muy buenas notas, ¿no? Sí, exactamente, tranquila, pero con mucho punch, con mucho power. Así que comenzamos. Esto es Fifásticos al desnudo. Y eso no tiene nada de malo. Fifásticos al desnudo. Mourinho culpa al arbitraje. Declaró que el City tuvo que haber terminado por lo menos con nueve jugadores. Sí, así ya se parece a López Obrador, este cuate. Pero la neta, o sea, sí dijo que Fernandinho tuvo que haber visto la roja y que también Yaya Toure, Yaya, tuvo que haber visto la segunda amarilla. Aprende a perder, cabrón. Ya se parece a ti, güey. ¿Cómo a mí, güey? Yo siempre gano. No, no sabes perder, güey. La nota del escándalo de la semana se la lleva nuestro querido amigo Huanchope, que ahora ya es el ex técnico de la selección de Costa Rica. Todo se debió a que la semana pasada se agarró a golpes con un guardia de seguridad. Bueno, un guardita de seguridad para ser más exactos. Sí, Chaparrito estaba y, bueno, fue el motivo por el cual dimitió de su cargo en la selección. Ahora sí que le entró el piejo que todos llevábamos dentro. Y en un 0-0 del partido, un torneo preolímpico, clasificatorio de Costa Rica, pues simplemente perdió el control, quiso entrar a la cancha, reclamar al árbitro. No lo dejaron y, bueno, pues, ¿qué fue lo que pasó? Coméntanos. Sí, después del partido quiso entrar al terreno de juego a reclamarle al árbitro. No lo dejaron pasar a los de seguridad. Ahí hasta empujó a un niño. A un niño, sí, a menor de edad. Y entró a la defensa el guardita esta de seguridad pelón, chaparro. Y, pues, sí, le dio unos buenos guamazos ahí, ¿no? No, se dieron sabrosísimos. Vamos a ver el video. Y ahora ya es tiempo de darle la vuelta al mundo del deporte. Fue revelado el nuevo uniforme de visita de España para el Euro 2016 y, por su parte, el Arsenal mostró su nuevo uniforme alternativo. ¡Chulada! Un joven primera base de los Milwaukee Brewers, en español los cerveceros de Milwaukee, reveló públicamente que es homosexual. Con esto se convirtió en el primer jugador afiliado a la Major League Baseball que declara públicamente que es gay. En otras palabras, que batea para el otro bando. Y bien, Omarcito Bravo se convierte en el máximo goleador de las Chivas superando a Chava Reyes. O Chava Reyes, un fuerte abrazo. Y esto sucedió en el partido contra Morelia de media semana donde marcó un doblete con el que Chivas ganó. Creo que fue el primer partido que ganó en cinco jornadas. Sí. Esto es terrible. Pero bueno, pues felicidades, Omarcito, y con qué poquitos se están conformando los de las Chivas. Con qué pocos se conforman. La marca española de uniformes, Daen Sports, está dando mucho de qué hablar en las redes sociales, ya que se están convirtiendo en los creadores de los diseños más exóticos. Vamos a chequear esos modelos. Parece que a lo naco ya le están diciendo exótico, ¿no? Para que no se oiga tan feo. Sí. Sí, me comentan que Armani participó junto con Jorge Campos en el diseño de la línea de los productos. Sí. En la elección de los colores. Wow. El América da la nota, y sí, Nachito Ambris sigue teniendo chamba, derrotando a todos a cero al Santos en el territorio. Santos Laguna, modelo, o como se llama el estadio. Y este no fue lo más importante, sino que Caixinha, que estaba manejando súper bien el equipo, al día siguiente anunció su renuncia y sin dar ninguna explicación. Qué loco, ¿no? Y ahora vamos a lo... Lo... Y lo... De la semana. En lo... El Atlético de Bilbao humilla al Barcelona por el partido de la Supercopa de España. En el partido de ida quedaron 4 a 0. En el partido de vuelta apenas el Barcelona consiguió el empate 1 a 1. Entonces con esto se les va el sextete al Barcelona y pues quedaron atragantados ahí. También Piqué fue expulsado en el partido por decirle madre al árbitro. En lo... Pues una noticia atroz, terrible. Dos jugadores de Lencaxa están detenidos, Luis Antonio Gorocito y Alejandro Molina. Esto debido a que en las calles de Aguascalientes, en las hidrocalles, ellos iban a bordo de su BMW y vieron a una muchacha que pues al parecer estaba muy guapa, empezaron a decirle de cosas, a molestarla y el chavo que iba con ellos pues se molestó, ellos se bajaron del coche, se hacen de palabras y le dan una golpiza tremenda, lo patean y el muchacho actualmente, un joven de 22 años, está en coma y ya estos dos tipos están detenidos en el penal en Aguascalientes esperando auto deformar en prisión. En lo... Un jugador de la tercera división del fútbol alemán, Karsten Kambloth, al puro estilo del legendario portero loco René Higuita, anotó un golazo de escorpión este fin de semana. Lo único malo de esto es que su equipo perdió 1 a 3, pero por lo menos su nombre va a estar recordado por todos por esta gran hazaña. Juan, mesa para dos. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor. Este, mesa para diez, por favor. Ok. ¿A nombre de quién tiene su reservación? Karsten Kambloth. ¿Karsten Kambloth? ¿Es usted el señor que anotó el gol de escorpión? Sí, el escorpión. Perdimos el partido, pero sí. Increíble. Adelante, señor. Muchas gracias. Karsten Kambloth. Ahora vamos con la Liga MX. En la Liga MX se mantiene el líder el León y abajito el Veracruz y de ahí para abajo hasta el número 8, todos con 9 puntos, entre ellos América, Monterrey, varios equipos. En el ombligo de la tabla está el Cruz Azul y ¿quién está abajo, Oloera? Ya está abajo, está Tigres, Chivas y Santos. Pobres cabones. Y los dorados de... ¿El Veracruz de Sinaloa? Bueno, ya estamos llegando al final de esta edición de Fifásticos al Desnudo, pero como los queremos mucho, vamos a darles un pilón. Vamos a hablar de Maradona, que este fin de semana visitó a un amigo muy, muy especial. Demasiado especial. Creo que le debe mucho en esta vida. Y se trata de Ali Benassiou, el mismísimo árbitro del partido contra Inglaterra del Mundial del 86. Mira nomás. Mira nomás. El de la mano de Dios, ¿no? El de la mano de Dios, sí. Bueno, en la visita Maradona a la casa de Ali, Ali le regaló el cuadro de ese partido que colgaba en su casa. Un recuerdo de su terrible error. Definitivamente. Y Maradona le regaló una playera argentina con la dedicatoria para mi eterno amigo. Pero oye, yo creo que se pasó mínimo, le hubiera dado la playera del juego, ¿no? Esa debe valer como un millón de dólares, yo creo. No sé, ¿cuánto? Mucho más, ¿no? ¿Dos millones? No sé, pero le decía para mi amigo Ali. Para mi amigo eterno. Ah, eterno. Te amo. Bien, Piperos, hemos llegado al final de Fifásticos al Desnudo. Gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo a toda la gente que nos comenta video a video. Por favor, si les gustó, suscríbanse. Y si no te gustó, te reto a que te suscribas, cabrón. Ah, y también regálenos un like, por favor. Pues bien, recuérdalo, Piperos. Anotando goles con la mano. ¿Qué? ¿No tardé mucho? No, yo lo hice mal, güey. Ah, ¿qué dijiste? O sea, te di cuatro buenas, güey. Me estás contagiando a mí, cabrón. No, yo lo hice mal. Si te dios de un colegio, te dios de un colegio, te dios de un colegio, te dios de un colegio y te deos de un colegio. ¡Gracias!